Gracias a usted. Le toca a Milton Luna por el contrato social por la educación. Señor Presidente, señoras y señores asambleístas, todos los niños, niñas y adolescentes del país tienen derecho a una escuela de calidad cerca a su casa. Nos parece que esta tesis central y fundamental debe constar en este proyecto de ley de educación, en esta nueva ley de educación, que no sólo tiene que mirar la coyuntura política, ni siquiera los próximos cinco años, tiene que mirar los próximos 50 años del país. La educación es el bien público y el bien estratégico fundamental de la nación, de cualquier país del planeta. En esta dimensión apelamos desde la ciudadanía a su sensibilidad para que piensen en la coyuntura y piensen en las próximas décadas. Su responsabilidad y la responsabilidad que ustedes asuman, las van a asumir los niños y jóvenes que hoy tienen cinco, cuatro años cuando sean adultos. Nosotros queremos demandar lo siguiente, que conste de manera expresa esta insinuación, esta sugerencia, que guarda relación con el tema de la calidad de la educación. Una educación es pertinente siempre y cuando esté ligada con el territorio. Entonces hay que romper necesariamente el entender que los aprendizajes y la educación están circunscritos a la escuela, al aula. Por supuesto que el papel de la escuela y del aula es fundamental, pero los aprendizajes están mucho más allá. Están en el espacio público, influyen los medios de comunicación. Los niños hoy por hoy están casi el mismo tiempo que están frente a los profesores, están frente a la televisión, al internet. Siendo así, hay que pensar necesariamente en el tema de involucrar a estos otros espacios como espacios corresponsables de los aprendizajes de la gente. Por lo tanto, el tema de la participación en todas las instancias de decisión de educación, desde el nivel más alto, desde el Consejo Nacional de Educación, pasando por los niveles intermedios y llegando a nivel local, debe tener una efectiva participación de la comunidad educativa, pero también de otros representantes de la sociedad, de los medios de comunicación, de los empresarios, en fin. Y sobre todo, apelando a la participación de los gobiernos locales, particularmente de los municipios. Sería insensato colocar a los municipios sólo en el tema referente a sus atribuciones relacionadas con la infraestructura escolar. Un error gravísimo para el país, y eso lo hemos señalado. Los municipios deben coparticipar en la formulación, en la construcción de las políticas educativas, en su seguimiento y en todos los procesos, sin debilitar la rectoría, por supuesto, del Estado y del Ministerio de Educación. La evaluación debe pensar también la asamblea en otro tema fundamental, en el tema de la evaluación. Es importante evaluar, pero los conceptos no ligados con lo punitivo, sino una evaluación ligada con la parte formativa. Y de ahí, nuestra apelación que se coloque en este instituto independiente como un tema fundamental, el darle el concepto de evaluación, ligarlo con un enfoque de derechos. Los derechos humanos relacionados con un componente fundamental, en este caso, de la educación de calidad que todos y todas queremos. Creemos importante, absolutamente importante también señalar, la necesidad de la corresponsabilidad en los más altos niveles de la decisión política de la educación ecuatoriana. El Consejo Nacional de Educación debe estar conformado por los más amplios y diversos representantes de la sociedad y, por supuesto, del Estado también, pero debe tener una capacidad vinculante en una sola dirección, en el sentido de que esta entidad participe en la formulación de las macro políticas, de las que estén mirando el Plan Nacional de Educación, de las que estén ayudando la construcción del proyecto educativo del país. Todo esto creo que son insumos que desde la ciudadanía y amparados en el concepto del derecho a la educación y en el papel fundamental que tiene que tener el Estado en esto, pero también el papel importante que tiene que tener la sociedad. Más Estado, más sociedad. Si se quiere una revolución, una revolución ciudadana, construyamos ciudadanos a través de esta educación pertinente, de calidad, que construya ciudadanía con los elementos que hemos señalado. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.